Este sitio es un excelente mirador hacia la Sultana del Valle, lugar célebre por la batalla entre Liceo Payán y Julio Arboleda el 11 de abril de 1862, en la que se comunicaban por medio de espejos y por ello recibió el nombre del Cerro de los Cristales. Cristo Rey es una estatua de 31 metros de altura, ubicada en el Cerro de los Cristales, a 1440 metros sobre el nivel animal, en el corregimiento de los Andes, en el occidente de la ciudad. Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente, no hay nadie que se quede en casa, un pie en la caminata pagó. Un hombre de gran vocación religiosa, el padre José María Arteaga, perteneciente a la comunidad jesuita de Cali, tuvo la iniciativa de hacer una majestuosa línea de recordar obras, en honor al santo patrón de la ciudad, el Cristo Redentor, en agradecimiento a los 50 años de paz que se habían vivido hasta ese momento, luego de la dolorosa guerra de los mil días, y erradicar por el final al demonio de esta ciudad. Es así como se inicia la historia al monumento de Cristo Rey, que vivía en la ciudad desde el Cerro. Mi fiesta, mi rompa, mi rompa que es la feña de la caña. Mi fiesta, mi rompa, mi rompa que es la feña de la caña. Hola a todos, estamos situados en el día de hoy en la parte oeste de la ciudad de Cali, exactamente al pie de la estatua de Sebastián de la Alcázar. Quiero contarles que esta estatua se hizo en honor a este conquistador español que fundó la ciudad de Cali en el año 1536. Esto es cuestión de Pandejono, 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 esto es cuestión de Pandejono. La familia de la avenida Circunvalar es un sitio agradable, elegido para visitar de la amplia vista panorámica junto a la agradable brisa de las altas canarias y la comida tradicional de sus alrededores. Un grupo frecuentado por la gente local, pero también por muchos extranjeros que desean conocer un poco de la historia de nuestra ciudad. Esto es todo para todos, estamos situados en el día de hoy en la parte oeste de la ciudad de Cali, exactamente al pie de la estatua de Sebastián de la Alcázar. Quiero contarles que esta estatua se hizo en honor a este conquistador español que fundó la ciudad de Cali en el año 1536. Lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vean. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce, el melón, hierven la baila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente. De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito a esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oita, mire, vea, véngase a Cali para que vean. Oita, mire, vea, puse la feria para que vean. Si usted va llegando, váyase entonando. Que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros. De noche casetas sin hembras, ni modo. Oita, mire, vea, véngase a Cali para que vean. Estamos en San Antonio, en la fritanga J&J, donde nos ofrecen la comida típica de nuestra región. Bueno, pues aquí tenemos el aborrajado, la lulada, vacas de pataño con rocado y marranitas y las empanadas. Finalmente la marranita, que les invito para que la prueben porque se ve muy deliciosa. Oita, mire, vea, véngase a Cali para que vean. Oita, mire, vea, puse la feria para que vean. Ahora, estamos en el proceso de preparar unas marranitas. Las marranitas se preparan de dos formas. Pero yo, las que en este momento voy a preparar son, usted compra el plátano que no esté muy, ni verde ni maduro, pintón. Al y dulce, mejor dicho. Se parte dependiendo como las marranitas que vayan a ser, si sean grandes o pequeñas. Si se van a ser bien pequeñas, se parten de un plátano, se parten tres, en tres partes. Se fríen. Después de que están fritos, se dejan enfriar y se alista un plástico y un rodillo o una piedrita. Y se ponen sobre el plástico y se aplanan. Que queden como en un plato, como una tostada grandísima, grande. Que queden bien delgaditos. Y de ahí se forman las marranitas. Aparte, se fríe el chicharrón. Se fríe el chicharrón. Que es con lo que se hace en las marranitas. Se hacen las bolitas con el plátano y el chicharrón. Se vuelven y se fríen un momentico nomás. No demoren sino como dos segundos. Dos segundos ahí. Y ya estuvieron las marranitas. Y ya estuvieron los chicharrón. Y ya estuvieron los chicharrón. Es muy agradable ser parte de este recorrido porque aprendí mucho a la historia y la cultura de mi ciudad. Las historias de la ciudad que se visitaron a Sebastián de la Alcazar y Cristo Rey. Y incluyó la actividad, la música y la música, la música y la danza. El chicharrón es la cultura de Cali. El primer día, se fue a Cristo Rey. En el día de la mañana, tomé diferentes fotos de este lugar y de lo que hablé. Y hablé de este lugar y traje de algunos de los chicharróns. Se usó a champús y puf. Admitir la belleza vieja de este lugar, seguido esta visita, Sebastián de la Alcazar. Where you can also see a next vieja. We did several shots and practiceded what was going to say about it and took some pictures to remember the moment. The next day, we did the typical foods on the hill of San Antonio. At a restaurant known for preserving food culture in the city of Cali. Texting is one of the delis they had to offer. I think it was a great experience. With my friends, there was a lot of learning. Loves and mistakes are things that cannot be missed. But I think we did a great job and I am proud of what we accomplished. What I learned from this project, which made the great, I thought very amazing. To see new places, make people acquire more knowledge of the topic. Also learn the history of our heritage, representing its great symbols of our city, such as Tres de Quint. You can enjoy the pleasant breezy of Cali accompanied from people who do enjoy delicious dishes of our region. It was an old fishbowl experience and I learned the history of Christ the King, Elsa Shea, something outside institution with, We have to know how well we have a number of drawbacks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!